A pocos días de que se venza el plazo de la concesión de Cerro Matoso, la cual irá hasta el próximo 30 de septiembre, y frente a todo lo que ha dicho el Gobierno Nacional de acuerdo a la prórroga de dicha concesión, los habitantes aledaños a la mina también tienen su propia versión. A nosotros nos ha dejado muchos problemas, o sea, rasquiña. Nosotros habitamos cerquita de la alquerada aquí, que viene de San José de Urés. Entonces, nosotros, por lógica, tenemos que bañarnos ahí y pescamos, porque nosotros vivimos de la pesca. Entonces, nosotros vamos y pescamos y nos bañamos, y a los dos días o al día siguiente amanecemos con una rasquiña. Para mentira, aquí, esta rasquiña, miren, rasquiña por aquí, por todo el cuerpo. Entonces, eso es lo que nos está perjudicando Cerro Matoso. ¿Han fallecido personas a raíz de estas enfermedades? Pues, los abuelos de nosotros sí, con enfermedades, porque si así le salen calbuncos y mueren con esas enfermedades. Perjuicios, enfermedades y un karma al lado de la explotación minera más rica de la región, la cual parece haber olvidado su responsabilidad social. Sí creo que es el medio ambiente. ¿A raíz? De Cerro Matoso. Pues, nosotros la cogemos de ahí de la quebrada, y esa agua afecta mucho, porque uno se la bebe y esos niños ni para qué deshizo. Es más lo que hoy falta que con lo que cuentan los habitantes de Bocas de Uré. Y lo más paradójico es que están a escasos metros de la mina más rica de todo el país. Ahora mismo está bien sucia y así tenemos que asentarla para poderla consumir. Y así la necesitamos bastante, bastante con urgencia, porque así la están consumiendo los niños y se han presentado varias enfermedades. ¿A raíz de qué? A raíz de las contaminaciones, porque, que más, como ustedes pueden ver en otras partes de esa agua, esa está clarita, vean. Aquí la única parte donde se está presentando es donde pueden verla como está de sucia. Entre tanto, estas personas siguen esperando que Cerro Matoso les dé la mano y que no los siga ignorando como ha hecho hasta el momento. Fuera posible, nosotros estuviéramos aquí médicos, porque si él había estado aquí, quizás mi abuelo no se había muerto. Pero como tenemos que recurrir a Montelíbano, nos queda muy lejos. Y mientras nosotros, a veces ni un vehículo tenemos aquí para llevar a las personas. ¿Y a causa de qué murió? De un pre-infacto.